Hola y bienvenidos a Mantequeando con Adriana, espero que se encuentren súper bien el día de hoy miren queridos seguidores la delicia que les estuve preparando pollo relleno navideño y de ñapa les voy a dar también o les voy a mostrar también cómo preparar en rollo con la misma carne por si no quieren hacer pollo comenzamos con la preparación lo primero que vamos a hacer es hacer un adobo súper fácil esta es una receta de esas que es facilísima que no se van a complicar la vida y súper deliciosa vamos a poner unas 4 cucharadas de salsa de soya vamos a poner media cucharada de ajo en polvo media cucharada de cebolla en polvo vamos a agregar también para esta mezcla vamos a agregar media cucharada de mostaza miren esto es un adobo de esos rapiditos y sencillos y que le va a dar un sabor muy especial al pollo que vamos a rellenar y voy a agregar media cucharadita, media cucharada de sal aromatizada que recuerden que es una sal que tiene finas hierbas que ya les enseñé a preparar pero si no la quieren hacer le ponen las hierbas que ustedes prefieran voy a agregar también un poquito de sal recuerden que estamos agregando sal aromatizada estamos agregando salsa de soya que tiene sal entonces ustedes ya van calculando más o menos cuánta sal le van a agregar aquí tengo un pollo que ya de huesado pesa 2 libras y media 1250 gramos me pesó este pollito lo compré que pesaba 3 libras y al de huesarlo me quedó en 2 libras y media recuerden que yo ya les enseñé en un video a como huesar el pollo si quieren les voy a dejar el video en la descripción del video valga la redundancia pero también los pollos los venden ya listos para rellenar esto lo vamos a dejar marinando durante toda la noche ahora vamos a listar ya lo que es la carne vamos a picar 250 gramos de tocineta ojalá que sea ahumada porque esta sola tocineta le va a dar un sabor súper delicioso a la carne que vamos a preparar entonces si la consiguen en cubitos simplemente la agregan así si la consiguen así en lonjitas la van a picar como están viendo aquí vamos a poner de 200 a 250 gramos como les dije al inicio queridos seguidores esto es muy fácil de preparar vamos a agregar en un recipiente amplio las 3 carnes una libra de carne molida de pollo una libra de carne molida de cerdo y una libra de carne molida de rey vamos a agregar las 3 carnes para que nos quede bien delicioso agregamos una cucharada rasa de ajo en polvo una cucharada rasa de cebolla en polvo una cucharada bien grande de paprika ahumada o pimentón ahumado si no consiguen ahumado van a utilizar el normal y vamos a agregar 3 huevos y algo muy importante queso parmesano vamos a agregar 100 gramos de queso parmesano aquí voy a agregar un poquito de sal y simplemente lo que vamos a hacer es mezclar muy bien como ven es una cosa que es muy fácil y yo les garantizo que les va a encantar ya que no vamos a tener que estar picando cosas ni nada sino que simplemente con todo lo que conseguimos ya listo vamos a hacer esta fácil y deliciosa preparación acá simplemente vamos a mezclar muy bien las carnes amasen muy bien apreten muy bien para que cuando el rollo lo partamos se vea bien lisito al final van a ver como es porque la carne está bien molida y cuando la estamos amasando aquí debemos amasar con fuerza para que se vaya suavizando miren ahora vamos a agregar uvas pasas en mi caso voy a cambiar las uvas por arándanos secos que estos los consigue en los supermercados estos se consiguen en Colombia en el supermercado de uno a mi me gustan muchísimo ya que aquí es muy difícil conseguir la uva pasa oscura acá se consigue una uva pasa que es como amarilla entonces no se vería en la carne ya ustedes decían si ponen uva pasa o arándanos que se los recomiendo que sean deliciosos vamos a agregar de 100 a 150 gramos yo agregue 120 gramos exactamente de arándanos pero ustedes pueden agregar un poquito más si quieren vamos a agregar también 150 gramos de oliva sin semilla entera si no la consiguen entera la van a poner también en rodajitas como se consigue yo les aconsejo que le pongan la oliva pero yo sé que hay muchas personas que no le gusta entonces si quieren la dejan solo con uva pasa o ya le agregan otra cosa yo aquí no le estoy agregando nada de verdura porque ya los otros pollos que yo les he enseñado a hacer tienen arvejas, zanahoria, habichuela entonces pues estamos tratando de hacer una receta muy diferente a las que ya les he enseñado y así queda súper delicioso miren esto lo vamos a dejar reposar durante toda la noche para que coja un delicioso sabor les recomiendo probar un poco la carne sea en crudo o la ponen en un sartén si no les da pronto fastidio pronto probarla en crudo para que sepan que está bien de sal ahora lo que vamos a hacer es recuerden al día siguiente ya con el pollito aliñado y con la carne aliñada si no pueden al menos no pueden dejarlo toda la noche al menos déjenlo unas dos horas para que todos los sabores se concentren ahora lo que voy a hacer es simplemente poner el relleno dentro del pollo la cantidad de relleno que se me fue a mí para este pollo que hice aquí que me peso en crudo dos libras y media fue un kilo de relleno para que ustedes se sepan guiar este relleno les puede alcanzar para los pollos de este tamaño que les estoy diciendo o para un pollo bien grande del doble del peso de este o sea por ahí de unas 4 libras o 5 les puede alcanzar esta cantidad de relleno que estamos haciendo y aquí simplemente es muy fácil vamos a rellenar todos los musulitos los vamos a rellenar muy bien que llegue bien hasta el fondo como están viendo ahí les recuerdo nuevamente que el video de como deduesar un pollo se los dejo en la cajita de descripción un video un poquito largo pero es muy fácil parece difícil deduesar pero la verdad no es difícil es muy fácil así que anímense y si no mi hermana Sandra al día ella hizo en estos días el pollo de ella relleno y ella me dice que ya lo consiguió en McPollo en Colombia en el Valle de Ventura ella lo consiguió en McPollo ya listo y lo venden también ya alineado si quisieran así que no hay ningún problema si no lo saben deduesar o no lo quieren deduesar simplemente lo compran ya deduesado miren yo las alitas no las dedueso les dedueso solo una parte porque quiero que quede bien la forma del pollo aquí vamos a rellenar tratando de que no quede demasiado apretado oye mirenlo como debe quedar no debe quedar demasiado lleno para que no se vaya a reventar ahora con una aguja capotera como le llaman en Colombia vamos a coser esto es un hilo de algodón que venden en cualquier parte donde venden hilos ustedes dicen que es un hilo para cocina y eso lo venden en cualquier parte donde venden hilos simplemente vamos a coser vamos a coser como estar cosiendo cualquier cosa por ahí un trapito un roto por ahí que tenga un pantalón simplemente vamos a coser con el estilo que ustedes quieran coser vamos a cerrar muy bien toda esta parte de adelante también vamos a cerrar si queda con la parte de atrás donde ustedes vean que tenga algún orificio algún roto simplemente van a coser ya que lo hemos cosido muy bien también en la parte de arriba de la cabeza hay un orificio ahí también lo van a coser muy bien las piernas las vamos a coger y las vamos a amarrar con el mismo hilo muy bien amarradas porque si no las amarran bien el cuando se está cocinando se está asando se abre entonces les recomiendo acá que lo amarren muy bien vamos a amarrar tanto como las piernas como las alas también aquí las alas yo le voy a pasar un hilo como están viendo aquí para que siempre mantengan su forma por si ustedes quieren servir el pollo así entero yo lo serví en tajadas para mostrárselo pero queda bonito en la mesa servirlo así enterito para que se vea bien la forma del pollo aquí van a amarrar miren como es fácil simplemente atraviesan la piolita y la amarran arriba para que las alas se queden ahí en la posición que deben quedar y que quede bien bonito nuestro pollo relleno bueno queridos seguidores aquí ya quedó listo ahora lo vamos a organizar para ponerlo en el horno también se puede hacer sin horno vamos a poner un poquito de aceite achitado para darle color si no tienen aceite achitado simplemente van a ponerse en las manos un poquito de color que ustedes utilizan en la cocina lo vamos a untar muy bien y lo vamos a pasar a una bandeja donde vamos a hornear vamos a tener ya el horno a 120 grados centígrados precalentado por 15 minutos antes de poner el pollo adentro aquí le voy a poner aluminio porque ese horno que yo tengo queridos seguidores es muy traicionero y es muy quemador en la parte de arriba entonces para evitar que se me queme rápido el cuero le voy a poner papel aluminio recuerden 15 minutos antes de meterlo ya el horno debe estar calentado a 220 grados y vamos a asar ahora les diré el tiempo que se me fue ahora llegamos con la ñapita acuerden que les dije que les iba a dar ñapa en esta receta vamos a hacer con la misma carne yo esa carne que hice que fueron 3 libras de carne la dividí para este pollo para un pollo que vieron ahí y este rollo el pollo quedó pesando 2 kilos y este rollo quedó pesando 2 libras y media exactamente aquí simplemente le van a dar la forma así como la ven ahí la forma de rollo vamos a poner en papel aluminio o en papel plástico perdón en plástico vinipel la tocineta ahumada ustedes ya van a ver de qué tamaño o qué tan grande la ponen dependiendo de cómo sea la tocineta que ustedes usan y como pueden ver aquí es más que ver que lo que yo les pueda decir van a poner el rollo como ven ahí y simplemente van a ir enrollando y miren lo bonito que queda con esta tocineta si ustedes no quieren poner la tocineta lo pueden poner así simplemente sin la tocineta ya esto es cuestión de gustos queridos seguidores lo enrolla muy bien en el papel aluminio y listo pero yo les recomiendo que le pongan la tocineta porque queda más delicioso y más bonito a la hora de presentar ahora simplemente lo que vamos a hacer es cerrar muy bien van a poner siempre el alimento por la parte brillante del aluminio lo que toca el alimento tiene que ser la parte brillante del aluminio entonces ahorita que vamos a apretar y vamos a poner el aluminio bien cerrado si quieren le ponen un poco más de aluminio y aquí lo vamos a reforzar con vinipel le voy a poner plástico de cocina pero si ustedes no quieren ponerle plástico le pueden poner también un lienzo un trapo lo que ustedes quieran y aquí simplemente lo voy a reforzar yo a veces no le hago esto que les estoy mostrando acá pero hoy quise hacerlo como para asegurar que no se me vaya a abrir porque no tenía mucho plástico de cocina porque no me di cuenta queridos seguidores y se me acabó así que prefiero ponerle la pita como ven acá es muy fácil acá simplemente miren como hago simplemente pueden ver cómo se amarra que es facilísimo y a las personitas nuevas que están visitando por primera vez Mantequeando con Adriana los quiero invitar a que si les gustó el video si les gustó el canal a que se suscriban a que me dejen su manito arriba y a que me dejen un comentario diciéndome si son nuevos en el canal para darles la bienvenida bueno esto es una manera muy fácil de amarrar un rollo así mismo si ustedes no tienen horno van a amarrar tal cual como dice ahí van a hacer el pollo recuerden que el año pasado les hice el pollo relleno sin horno pero con otro tipo de relleno muy diferente a este por si lo quieren ver se los voy a dejar en la cajita de información vamos a poner a cocinar aproximadamente una hora y 40 minutos miren aquí el pollo ya lleva una hora le voy a quitar una hora y diez lleva aquí le voy a quitar el papel aluminio y lo vamos a seguir horneando recuerden a 220 grados centígrados y aquí miren se me demoró una hora y 40 minutos yo tengo el termómetro y si tienen termómetro simplemente deben ver que supere los 60 65 grados si está menos de 60 quiere decir que le falta a mí se me demoró exactamente una hora y 40 con la llama a una temperatura media alta siempre tapado aquí ya está listo lo vamos a dejar reposar muy bien yo lo dejo siempre reposar durante una noche aquí ya estuvo también el pollo a mí se me demoró una hora y 55 minutos aquí si tienen el termómetro le pueden poner el termómetro recuerden que siempre debe superar los 60 grados para saber que está listo pero si no lo tienen no pasa nada simplemente ustedes lo chuzan y si ve que sale el líquido rojito quiere decir que todavía le falta y si no quiere decir que ya está listo pero es más o menos una hora de horno por kilo de carne que ustedes hagan ya yo dejé reposar el rollo miren lo bonito que quedó yo lo dejé reposar durante toda la noche lo mismo el pollo porque a mí estas carnes me gusta servirlas frías entonces ahora lo que voy a hacer es que les voy a mostrar que lo van a dorar para que se vea más bonito a mí se me estaba quemando ahí queridos seguidores porque me entretuve y lo dejé solito un momentico y cuando venía mira ya se me estaba quemando lo van a dorar así como vieron ahí y simplemente queda súper delicioso como están viendo aquí miren nada más qué delicia el pollo no se lo recomiendo que lo doren si lo hacen sin horno recuerden que lo pueden hacer igualito como dice el rollo lo van a envolver lo mismo pero no les recomiendo si es un pollo muy tierno que lo doren porque la piel es muy delicada y se les puede romper miren nada más qué delicia este es el pollo les quedé viendo la cortada del pollo porque se me olvidó sinceramente ya cuando lo había partido no había puesto a grabar nada así que este es el pollo miren cómo queda bonito si lo quieren lo pueden servir entero lo pueden servir así como hice yo en rodajas y este es el rollito que lo serví así esta es una forma sencillita que hice así queridos seguidores aquí las uvas en estos tiempos están ya feitas las ultimitas porque no todo el año hay uvas entonces estaban como un poco feitas las uvas pero miren lo delicioso que se ve este rollo y el sabor que tiene queridos seguidores yo sé que a ustedes les va a encantar porque está súper delicioso bueno queridos seguidores yo les muestro con qué serví el pollo lo hice o lo serví con una ensalada agridulce que les estaré compartiendo y este arroz árabe con coca cola muy sencilla las dos recetas se las estaré compartiendo el día viernes para que no se las pierdan y completen la receta o el plato navideño por si se van a animar a prepararlo para este 24 de diciembre y no solamente para diciembre esto sirve para cualquier ocasión queridos seguidores para cualquier fiesta para cualquier ocasión especial listo queridos seguidores hemos llegado al final de esta receta como pudieron ver fácil, práctica y sobre todo deliciosa yo sé que a ustedes les va a encantar esta receta si le quieren modificar un poco las uvas o las olivas lo pueden hacer por frutos secos recuerden que tenemos el otro pollo que es con verdura todas estas recetas se las voy a dejar en la cajita de información del video me despido queridos seguidores no sin antes desearles una feliz navidad y un próspero año 2023 los quiero mucho no se les olvide por favor llévenme a compartir para que sigamos creciendo en el canal y poder seguir compartiendo recetas para todos ustedes mis queridos seguidores los quiero mucho les mando beso gigante nos veremos en una próxima receta y nos vemos en la próxima receta